¡Mono! Literalmente había olvidado el puñetero hada rebelde, esta desgracia, que definitivamente no existe y es mentira. Y que tengo que ver si puedo solucionar eventualmente de alguna forma, pero bueno. Y se me ha caído la barba. Por culpa de las hadas, probablemente. Seguramente. La culpa de todo la tienen las hadas. Creo que tenía... He completado dos mundos y creo que no había puesto las llaves, así que es una buena idea a lo mejor ponerlas. ¿He puesto las dos? ¿He puesto solo una? No me dejaría de otro mundo por ahí. Oye, ¿cómo está el sonido? ¿Altísimo de la hostia o súper bajo? Seguro que no va a estar bien. ¡Ah! ¡Un cañón! Vale, no he recordado cómo se ha llegado al siguiente mundo. Ha sido una cosa que me han quitado de la cabeza como te... ¿Cómo te llamabas? ¿Me abre dos mundos? Dios, qué triste. Vale. ¿Solo hacía falta poner una llave? ¿Para qué te he abierto la otra puerta? Desagradecido. Vale, pues vámonos. No he saltado el vídeo, que yo sepa. Hay cosas que hacer. No sé qué cosas hay que hacer. ¡Monos! ¡Monos! Hay que llegar a una isla. Pues iré con Donkey Kong por no cambiar, porque me da palo. Y no hay ninguna hadas, putas hadas. El sonido está bien, bien mal. Fantástico. Creo que estaba por aquí. Vamos a buscar cómo entrar al mundo y esta vez no perderé 27 horas haciendo el mono fuera del mundo. Al fin y al cabo lo del mundo lo puedo hacer todo al final. Porque no tengo la mitad de los poderes, los peces que spawnean de la nada. Así que vamos a la X. ¿Dónde pijo? Ahí, definitivamente. Ahí estaba yendo desde un principio. No he confundido la isla para nada. Y se podía nadar más rápido bajo el agua, ¿eh? Honestamente no lo parece, pero tal vez. Hostia, no tengo que spamear. Puedo mantener pulsado el botón, que este concepto es nuevo. Yo siempre spameaba. Vale, al siguiente mundo tal vez... ¡Uh! Interesante. ¡Uh! Diddy Kong. Diddy Kong tenía que volar a algún sitio por aquí. No podía volar todavía, pero ahora sí que puedo volar. De hecho, activé esta cosa de volar y todavía no me ha servido para nada. Ahora puede que me sirva para algo. Pero hay una cabaña. Y podría entrar ahora, en lugar de luego. De perdidos al río. Luego salgo. Seguro que hay alguna zona para cambiar de persona. Mira, sí que lo hay. ¡Ay, Dios! Ya recuerdo esto. Aquí tenía que cambiar con el... Tenía que cambiar con la palanca para que cambiara la abuela. Y me diera superpoderosos y superútiles consejos. Abuela, qué complicado lo haces. Tenemos que jugar la ruta de la fortuna para pedirte consejos que son tos inútiles, también te voy a decir. Que esto es una tontería con un piano porque es que no los pienso escuchar porque me dan un poco igual. Pero bueno. Buenos días, caballero. Vamos, no tengo todo el día. Dame las bananas o lárgate. 50, 50. No me apetece. Y tenemos un nuevo mundo que no recuerdo de qué se trataba. Pero antes creo que voy a hacer lo de Diddy con... ¡Ey! ¿Cómo? Algo falla y no sé... Porque hay una seta en el techo. Sí, bien, también tengo que hacer algo aquí con Tini. Bueno, voy a cambiar a Tini. Y luego cambio a Diddy. Y luego entro en la partida, tal vez. Pero voy a coger un poco de munición por si acaso. Vale. ¡Tini! Quería no perder mucho el tiempo antes de entrar al mundo, pero me van a obligar. O sea que, ¿por qué no? Hija de la gran... ¿Cómo las odio? A ti te puedo... ¡Eh, chiqueta! A ti te puedo fotografiar. He visto la movida de fotografiar. Hija de... Vuelve aquí. ¿Sea posible? Empezamos bien. Fantásticamente bien. ¡Tú! Deja de fotografiar a la seta y me da igual, ¿no? Me va a dar para lo mismo. Quiero olvidaros, pero no estáis poniendo vuestra... No estáis poniendo vuestra parte. Ya... Ya volverás. ¿Sea posible? Me cago en tú. ¡Cómo las odio! ¿Dónde está siquiera? ¡Tú! ¿Sea posible? Ahora que está a parar... Me voy y la cago. No puedo conseguir hadas. Es evidente que Dios no quiere. Y si me espero a que se vuelva a parar y que eventualmente se ponga delante de mi objetivo. ¿Dónde se ha metido siquiera? Esto está trucao. ¡Vuelve aquí! Ya no estoy para bromas, ya. Con las hadas y con las narices. ¿Y si fotografió a la abuela? La tenía ahí durante un momento, pero me ha podido el pánico. Ya no me lo creo. ¿Veis? Lo que pasa. ¿Veis lo que pasa si me emociono? Y digo, voy a darle cuando lo veo que está en verde. Que pego el derrape. ¡Joder! Oye, y se me ocurre una locura. A lo mejor... Esto es... Y si cojo otro ángulo... Que sea mucho más fácil fotografiarla que... Que viene encima mío solo para tocar los huevos. Vale. Ahora ya lo sé. Tigo, voy a probar un nuevo ángulo en la vida esa. Pero es que me está esquivando activamente. Esto ya es ridículo. Vale, ¿lo estás haciendo a posta o...? Tío, eres un coleccionable. No me toques la moral. Me cuesta más conseguir las hadas que las putas bananas doradas. ¡Wow! No, en serio. Aquí ya me dirás qué ángulo muerto puede coger. Párate donde quieras, me da igual. Pero me voy a esperar a que se pare. No como... Vale, eso es trampa. Me exijo un recuento de votos. No, se ha ido. Se ha ido definitivamente. ¿Será hija de perra? ¡Wow! Ha atravesado la pared, nada más que para que no la fotografíe. Y hasta que no he vuelto no se ha movido. Creo que se había dejado demasiado del juego. La había despauneado alguna mierda. El caso es que no puedo, no puedo luchar contra los elementos. Nunca podré fotografiar las hadas. Ni aunque esta vez no estén detrás de barrotes. ¡Oye, tío! ¡Ahí te he dado! Esta vez... Esta vez lo había hecho. Esta vez lo había conseguido. Mira, es que tío, lo hace a posta. Se pone encima mío. No puedo subir la cámara más para arriba. Si no, evidentemente lo haría. Pero es que no puedo seguirla a todas partes. Tiene que haber alguna forma. Guarda el arma. Casualidad que le ha apetecido venir para acá. ¡Párate! ¡Párate! No lo puedo creer. Voy a acabar gastando el carrete. Yo solo quería montarme en un puto jetpack. No pensaba que había ninguna hada ni nada. ¿Por qué está todavía la seta arriba dando vueltas? ¿Para qué sirve? ¿Qué significa la seta? ¿Qué significado oculta? Como las odio. ¿Dónde está? ¿Cuántos minutos llevo con el puto hada? Como no estaba parada el tono. Quiero la foto. Es que luego... Se supone que estaba la carita sonriente. Y esto pasa de mí. Estoy seguro que la última vez se le ha hecho bien la foto. Aquí te ven... Que sea el tiro de la cámara a la cabeza. De alguna forma conseguiremos capturarla. ¡Spamea! Esto está mal hecho. ¡Ahí le he dado! Estaba en verde. Estaba en jodido verde. Lo hago a ciegas. Creo que tengo las mismas posibilidades a estas alturas del juego. De fotografiarla. Hija de puta, está parada. ¡Hala! Pero está detrás del palo y yo pensaba que no. Estaba un poco en el ángulo muerto y no me salía la caída sonriente de los cojones. Si están tiquismiquis, nos ha fastidiado que no saque bien la puta foto. ¿Dónde estás? Puto mareo. Voy a salir loco. Ya vale. Basta ya. ¡Para! ¡Vais! ¡Guau! Congela el juego. Tiene que haber alguna forma de parar el tiempo. Y hacerle matriz con la cámara de fotos. Me voy a marear. Ya te lo digo de verdad. O sea... En la puta esquina solo tienes un sitio donde no te veo. Vale, empieza a buguearte. Eso siempre inspira confianza. Ya saldrás de la puta esquina. Míralo. Ahí no me ha salido en ningún momento la cara... ¡No! ¡Me he dado a la izquierda! ¡Me he dado a la izquierda! Se acabó el live stream. Me voy a mi casa. Me voy a dormir. Me den por culo a la hada. Te lo digo de verdad. Se acabó. Fuera. Ha terminado el live stream. Adiós. Puta mierda de putasadas. ¿Dónde consigo cámara de fotos siquiera? No puedo conseguir hadas. ¿Qué hago en la...? Le he dado a la izquierda y he decidido no moverse la retícula por algún motivo. ¿Por qué estoy saliendo con Tini? Todo el mundo tiene la culpa de esto menos yo. Evidentemente. No te puedes fiar de nadie. ¿Por qué solo tengo cinco disparos de la cámara de fotos? ¿Dónde puede haber siquiera cámara de fotos? Seguro que este va a ser el único mundo sin nada de la cámara de fotos dentro del mundo. Solo para fastidiar. Como si lo viera. Me voy a dar una vuelta por ahí con el jetpack. A ver si encuentro cosas de las cámaras de fotos. Yo qué sé. Solo tengo 14 cocos. No es una exageración. Pero aquí había algo. Oh, banana gratis. No hay mal que por bien no venga. Bueno, también poderme llevar las dos cosas y no perder el tiempo común. ¡Inútil, pero! Putas hadas. Literalmente. Quita la cámara de fotos. Nadie quiere la cámara de fotos. Me he cabreado ya. Oye, ¿hace falta el jetpack para llegar aquí siquiera? Porque honestamente no lo parece. Ups, casi. Oh no, oh no. No me cambies la cámara, juego. Bien. Me voy a donde las hadas. Donde las hadas tiene que haber cosas del carrete. Aunque seguro que tengo que ir con Tini, claro. Pero voy a conseguir ese hada aunque sea el último que haga. Y probablemente va a ser lo último que haga. Conseguiré el hada y cortaré el live stream. Y diré así es suficiente. Me siento realizado con el progreso que hemos hecho hoy. He conseguido un hada. Hay cocos. Fantástico. ¿Por qué no hay cosas de la cámara de fotos? Tengo que cambiarme a Tini. Ya, pues vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, digo, no quiero perder el primer video entero de la sesión del live stream sin haber entrado a la partida siquiera. Y fijaros. Lo llevamos bien por ahora. Por ahora, 10 de 10. Lo estamos consiguiendo cojonudo. Aquí estoy. Día 27. Todavía no he entrado a la partida. Estoy buscando hadas. Puñeteras hadas. Estoy buscando carrete. Para la cámara. Que me he quedado sin. Porque sintieron que era obligatorio poner coleccionables que necesitan otros coleccionables para coleccionarlos. Es una especie de origen de coleccionar cosas. No tienes un puto carrete. ¿A qué no? No tiene... No, no, no... No tiene carrete. No tienes... No... No se le ocurrió a nadie que a lo mejor tendría sentido poner las cosas de las hadas con el hada gigante esta maestra de las hadas. En el mundo del desierto hay. Nos ha jodido. Pero es que... Digo sin tener que irme a tomar por el culo del mundo. Para conseguir hadas. No hay... Los carretes no existen. Son los padres. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Háblale! Fíjate que no se me había ocurrido. La opción de a lo mejor bombardearle o dispararle a la cabeza sí se me había ocurrido. Y a lo mejor el diálogo... No sé por qué no se me había ocurrido. Tendría sentido y todo, ¿no? Dialogar con la gente. Llevarnos bien en la comunidad. En lugar de a lo mejor intentar borrarnos la cabeza unos a otros en cualquier momento, en cualquier oportunidad que tenemos. Así como no me... ¡Tú! ¡Háblame! He venido a dialogar. Pese a mi... Reticencia. Pese a... Mi... ¿Cómo hablo con la gente? ¿Volándoles la cabeza? ¿Y si... ¿Te hago una foto? ¡Tú! ¡Háblame! Mira, he encontrado un hada. Espérate, no tengo carrete. No me habla. Creo que la primera vez me debió recargar esto. La primera y no más. Nadie da duros a cuatro pesetas. Me... Todas las hadas son unas desgracias. Absolutamente todas. Todas. No hay ninguna hada que no esté puesta en el juego para fastidiar al personal. La única explicación. No quería haber empezado con hadas para arriba y para abajo. Pero es que me cago en las hadas. Y... Voy a coger un momento a Tini por si acaso puedo volar a algún otro sitio por ahí. Porque al fin y al cabo se estaba bastante cerca. Casi creo que se puede llegar a lo mejor con un salto largo o algo en lugar de coger el jetpack a donde he cogido la banana dorada. Tiene que haber algo más. Tiene que haber un significado oculto para todo. Y el significado es... Me cago en las hadas. Cien veces. Son todos los males. Están causados de alguna forma por influencia de las hadas. Estoy seguro de ello. Vale. Voy a coger el jetpack y me voy a ir a otro sitio donde me aprecien. Más que aquí. Que está lleno de desagradecidos esto. Tiene que haber algún sitio al que no pueda llegar aún. Y con el jetpack pueda llegar y de repente sea alguna balona gratis o alguna tontería. Algo tiene que haber. Algo habrá. ¡Ajá! ¡Arriba! Siempre tiene que estar en lo más alto de todo. Tiene que haber algo. Siempre hay algo en los juegos de rare en la parte más elevada. Y en general en los juegos de exploración de estos tridimensionales que ya no se hacen. Es evidente que arriba del todo tiene que haber algo. Ah, uno de estos. Fácil. Dispara a los clatras y haz cosas... ¿Las hadas? Me cago en las... No tengo nada que aportar. Vamos a... Solamente una vez. Solamente por mi salud mental. Los 35 segundos que quedan enteros. De descanso. Solamente porque sí. Esto es... Esto es terapéutico. ¡Hijos! ¡Ay! Dios, qué bien, qué gusto. Oye, ¿me van a echar de esto y me van a devolver con el Jeff Pack? Creo que puedo volver a intentar, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Qué mala suerte! No lo puedo creer. Malísima la suerte. Puedo intentarlo otra vez. Vale. Vamos a empezar de nuevo. Hola. Buenas a todos. No hay ningún hada. En absoluto. Nada, diablo. Vamos a rescatar a las hadas. Tengo muchísimas ganas de rescatar a todas las puñeteras estúpidas hadas. Si me dierais a lo mejor... ¿Cómo se llama esto? Carrete de fotos. A lo mejor lo hacía más fácil. No sabes. ¿Sabes juego? ¿Sabes? No tanto melones, ni sandías, ni pollas a lo mejor. Carretes. De fotos. Tengo mi propia forma de salvar a las hadas. Pero bueno. Se han comido una. ¡Qué lástima también! Madre mía. Pobrecita. No se merecía esto. Resultamente no. No se han comido otra. Tampoco pasa demasiado. Oye, te la has comido cuando te estabas llevando en la... Sandiado. Desgraciado. Mala persona. Mala persona para una que me queda. La guerra que va a dar. Todo lo que tenga que ver con hadas está mal hecho. Me devolvéis con el jetpack, eh. Gracias. De hecho... Oh, banana. Y creo que la he cogido automático. Sí. No toques la... Mmm. Qué situación tan precaria. Qué incómodo esto. ¿Cómo salgo de aquí sin a lo mejor sacrificar mi salud personal? Nope. En cuanto he dado un paso. ¿Dónde estoy? ¿Hola? Como ha llegado nada. Me ha cagado en todo. Puede que volando haya más cosas, pero no tengo mucho... Duración de jetpack. Bueno, en algún momento terminaremos la aventura esta. Vale. Oh, banana. Ya está. Pero bueno. Ahora tenemos que hacer otra vez el camino de la... De los perdedores. Para volver a donde estaba. Podría haber evitado esta situación fácilmente. No cayéndome desde el jetpack, pero bueno. Vamos para arriba. Vamos a la partida. Y entraré con Donkey Kong. Porque dije al principio que iba a entrar con Donkey Kong. Y no quiero faltar a mi palabra. La gente está esperando que entre con Donkey Kong totalmente. Y dice, madre mía. Quería entrar con Donkey Kong, pero el vago este desgraciado va a entrar con Didi solo porque le pilla mejor. Porque no quiere cambiar al otro mono. Y definitivamente no coge las hadas solamente a propósito. Definitivamente ha sido aposta el no coger el hada. No ha sido... No ha sido... Doble mano izquierda. No ha sido el síndrome de tener dos manos izquierdas. No ha sido inutilidad ni nada parecido. Ha sido... Veamos de qué son capaces estos monstruos peludos. Bueno, no hay ningún conadavista. ¿Dónde están cogiendo hadas? No, seguro. Buen trabajo, Lanky. ¿Quién era ese? Lo secuestraste y tal ya. ¿Se supone que pasa tan rápido que no lo puede ver? ¡Ven a por mí, malditos! No comprendo que hablen los protagonistas de los juegos de Rare. Bueno, que Banjo y Kazui hablaban. No sé por qué los Donkey Kong se me hace más raro. ¿Donkey habla? Creo que no. ¡Tú ve tras él! Pero no sé escalar. De hecho, Lanky tampoco. Yo eso no lo puedo hacer. Pero aprenderás, ¿verdad? ¿Ah? ¡Adiós! No tú desafiar la gravedad. Si estás parado, tú también te deberías caer. Estos rodeados, locos. Qué útil ha sido. No recuerdo esta partida nada en absoluto. Tiene que ver con setas. Mira qué casualidad. No me lo hubiera imaginado. Esto se parece un poco a la última partida de Banjo. ¿No? ¿Al bosque de las estaciones? Eso me lo parece solamente a mí por la... Por la hierba alta. Puedo escalar a las setas. Y escalar a las setas provocará múltiples bugs super bizarros. Vamos a coger cosas. Por lo menos los checkpoints, aunque sean. O sea, no recuerdo esta partida, pero nada. Pero cero. Bien. No sé para qué me ha servido eso. Pero voy a ir por aquí solamente porque hay cosas amarillas. Recuerda eso a... ¿Cómo era el...? Es que no recuerdo... ¿Era click... Click... TikTok good o alguna movida del Banjo Kazui? Esa partida molaba. Ey, pensaba que era una cosa de saltarnos a un enemigo. Y era un enemigo tan débil. Más teletransportes. No veo por qué. No, vamos a coger todos los platanos. Esto va a coger plátanos. Paso de la banalaz doraz. Ni sé dónde pijo estarán. Ay, dejar de ser enemigos que no me lo espero. Y mira que se nota la legua. La textura es distinta. Esto será para... Chunky o algo. Tendrá que derribar la puerta, tal vez. O Didi con el cabezazo. Una de dos. Y vamos a subir a todas las cosas porque siempre van a poner ahí plátanos arriba para fastidiar. Click... ¡Me cago en la...! Pues no voy a salir. No pienso salir. Y Didi con tiene que ir para allá. Fantástico. Y yo me puedo colar por aquí arriba, yo creo. O tal vez, ¿no? Ay, Dios. Creo que estoy recordando esta partida. ¡Wow! Recuerdo muy poco de esta partida. Pero creo que costó, mira, un teletransporte activamos para adentro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! Bueno, pues voy para arriba, se nos importa. Hay alguien. Eh, mira, algo para mí. No tengo el poder. Tengo... Uh, tengo que ver si encuentro a Cranky eventualmente. Y ahora Cranky al viejo. No, no hay nada. No. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Mira, música. Hoy no he malgastado todavía ninguna nota musical. No tardaré. ¿Cómo se sube por aquí? Necesito un nuevo poder, eh. De hecho, necesito a Chunky. De hecho, necesito a todo el mundo. Aquí estamos. Interesante puerta. Supongo que cambiaré todo Cristo. Pero necesito el nuevo poder para avanzar en este mundo. Que aún no tengo. De hecho, podría haber subido arriba y por algún motivo lo he ignorado. Chunky, tú mismo. Casi. No quiero subir, vale. ¿Eso no son poderes? Sí son poderes. Necesitas una mejora para el salto del culo. ¿O qué te pensabas? ¿Que el culo de los monos no se podía mejorar? ¿Puedes ponerle un culo arrapado como el de los... Como el de otros monos? Ay, Dios. ¿Cuáles son los monos del culo arrapado? Ey, mira. Pues por aquí debería ir con Chunky. Pero debería... Coger las cosas. Voy a activar eso primero solamente porque puedo. Pero puedo mejorar el culo de los monos definitivamente. Porque, aunque ya lo intentaba como Kikon. Si lo habéis visto, no se activa el botón. Si no, haces una super culeta increíble. El infierno. Aunque luego debo continuar con Chunky. Pero bueno, Lanky, por cierto, tiene cosas. Tiene movidas. Y Tini también. Eh, casi. Ya volverá. Sé que va a volver a pasar por aquí, ni me molesto. Los macacos. Sí, esto es del culo pelado, vamos. ¿Le he dado a lo que le tenía que dar o solamente esperaba al globo como un inútil? Solamente al globo, fantástico. Bien, y Tini. Antes que nada, voy a demostrarlo. Mi culo no cumple esas especificaciones requeridas para darle al botón. Es evidente que no ha pasado la ITV. Y ahí no había más plátanos míos, eh. No, vale. Oh, bien, mira. Hacía mucho que no lo hacía. Fantástico. Un solo desasosforo antes de disparar. Para ponernos en situación. ¡Anda! He matado... Por ahí arriba en alguna parte tiene que haber... Eh, mira. Está el de Diddy Kong. Ahora lo sé. He visto por ahí el... El plano rojo. ¡Ah! O sea que no hace falta subir como los perdedores. ¿Puedo subir en plan rápido? ¡Coño! Esto lo puedes haber hecho en la fábrica. Te hubiera molado. Hubiera sido honestamente... Pero voy a subir como los perdedores al fin y al cabo porque es que hay plátanos. O sea que... Opción, opción no tengo en realidad. Esto es para que parezca. Pero bueno, las próximas veces subiré más fácil. Pero vamos a hacerlo en plan arduo. Con el plataformeo este que se me va a dar estupendamente bien. Anticipo ya. Que me va a salir fantástico a la primera todo y no me voy a caer múltiples veces. De manera frustrante. ¡Escala! Por las escaleras. Ahí. Y luego tengo que subir con Diddy porque tiene un tío que matar. Muchas cosas que hacer. No quiero arriesgarme. No quiero arriesgarme. Por aquí a posta para fastidiar, ¿eh? Qué buen salto y qué inútil. Buen trabajo, Chunky. No, ahí vale. Bueno que me lo salta. Si es que le han puesto los plátanos a posta. Está esto hecho a posta para fastidiar. Malas personas. Así en general. Y en particular los de Rare. Y por aquí se puede salir para afuera. ¡Ah! Bananas de Donkey Kong por ahí. Y una pregunta retórica. Ah, no puedo llegar hacia allí. Por ahí tendré que... Pero... Donkey Kong se tiene que meter en el barril. Eso tiene pinta de que pasa la trayectoria que sigue el barril. Y luego subir a la parte de arriba con Diddy. Vale. Seguro que no se me olvida todas estas cosas que tengo que hacer. Estoy absolutísimamente seguro. Y Donkey Kong de repente tiene que estar por aquí. Rare no son buenas personas. Rare son genios de la maldad. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Te has visto la cantidad de cosas que hay que coleccionar en este juego? Buenas personas. Buenas personas. No son. ¡Ey! Poderes. Pues casi me merece la pena tirarme. Pero voy a golimmear. Porque al fin y al cabo por aquí tiene que venir Donkey. Pero... Nuevos poderes no me vendrían mal. Y aquí hay más monedas que un tonto. Y cosas de Donkey Kong. Pues primero... Vamos a cambiar a Donkey Kong. Y a hacer las movidas. Agarra el plano que se te va a olvidar. Se me había olvidado ya. O sea que... ¡Uh! Está bien. Primero voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque está al lado.